hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te traigo varias soluciones para reparar el error cuando nos aparece que el juego halt like ha dejado de funcionar o dejó de funcionar la primera posible solución es que vayamos a cada inicio en el buscador de windows vamos a colocar la palabra administrador de dispositivos cuando le demos clic allí en la parte como vimos en el vídeo vamos a buscar la opción que dice adaptadores de pantalla allí nos aparecer los drivers que tenemos instalados en la computadora los drivers de vídeo entonces si nos aparecen dos o tres o cuatro lo que tengamos allí instalado vamos a darle clic derecho uno por uno luego le vamos a dar en actualizar software del controlador y vamos a seleccionar la primera opción para que busque automáticamente el software de controlador por internet ok cuando hayamos hecho eso reiniciamos la computadora e intentamos jugar para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera pues te recomiendo que busquemos el icono del juego ok supongamos que este sea el juego le vamos a dar clic derecho luego le vamos a dar en abrir la ubicación del archivo cuando estemos allí dentro de la carpeta del juego nos va a aparecer unos iconos como los que estamos viendo en este momento entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho que le damos clic derecho luego le damos en propiedades luego de propiedades vamos a ir a compatibilidad en compatibilidad vamos a ejecutar este programa de modo con compatibilidad para vamos a habilitar esa opción si tienes windows 10 selecciona la opción windows 7 si tienes windows 8 selecciona la opción windows 7 si tienes windows 7 te recomiendo utilizar la opción windows 7 se ve impactó o el servir para 3 intenta con cualquiera de esas opciones luego le vamos a dar acá en ejecutar este programa como administrador le vamos a dar a aplicar y aceptar ok yo les voy a señalar acá en rojo para que ustedes vean cuál es él el ex el archivo ex que van a darle clic derecho para que hagan este proceso que les acabo de explicar ok sin dado caso no llega a funcionar de esta manera pues les recomiendo de ir a inicio en la parte de equipo vamos a darle clic derecho luego vamos a propiedades dentro de propiedades vamos a ir a configuración avanzada del sistema de allí vamos en la parte de opciones avanzadas en la parte de rendimiento vamos a darle en configuración cuando estemos dentro de configuración vamos a seleccionar la opción que dice prevención de ejecución de datos vamos a habilitar la opción que dice activar de para todos los programas y servicios excepto los que selecciones le vamos a dar clic allí luego vamos a darle en agregar cuando estemos dentro de agregar pues vamos a ir a nuestro disco local buscamos la en la carpeta de archivo del programa y de allí vamos a buscar donde estemos donde tengamos instalado el juego y vamos a seleccionar el archivo punto exe ok el archivo punto exe le vamos a dar en abrir luego le vamos a aplicar aceptar aceptar reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado bueno amigos espero que le haya servido estas tres posibles soluciones por favor si tienes alguna otra posible solución lo hace saber en los comentarios para que ayudemos a las otras personas a reparar este tipo de errores que son algo molestoso por favor comparte el vídeo en tus redes sociales para que llegue a más personas y puedan corregir este tipo de errores que les aparece en la computadora o en los juegos así que me despido ustedes hasta luego